Buenos días, soy Óscar Acosta. Vengo a comentar una de las pruebas reglamentarias que hay que hacer en los aparatos de gas, en la puesta en marcha y los mantenimientos. En este caso, para comprobar esta inquilidad o la presión de entrada que sea la correcta, cogemos la válvula de la caldera del aparato tipo C. Tiene un tornillito, normalmente un plano o tipo ale. Conectamos el manómetro digital a la manguerita. Encendemos, comprobamos que la válvula esté abierta y ya indicaría la presión. En este caso trabaja propano y tendría que tener unos 37 milibares de presión inicial.